Vamos a poner el foco ahora en una realidad, el alquiler que está cada vez, como saben, más caro. Más del 28% de la población que reside aquí en Canarias accede a su vivienda habitual a través de esa fórmula, el alquiler. Oscar Herrera, esto es 10 puntos más que lo que lo hace la media nacional. Buenas tardes, Paco. De hecho, Canarias es una de las 11 comunidades autónomas que en las últimas semanas ha superado el máximo histórico en el precio del alquiler. Son más de 13 euros por metro cuadrado, ha subido un 5% en el último trimestre. Si esto fuera una competición deportiva, estaríamos muy cerca de los puestos Champions. Para pagar esos precios de alquiler tan elevados necesitamos salarios elevados y ahí precisamente el ranking se da la vuelta. Canarias ahora mismo está en el penúltimo puesto de toda España en cuanto a salarios brutos mensuales. Si esto fuera una competición, estaríamos en el penúltimo puesto para bajar a segunda división. Los sindicatos alertan además que con esta situación se está reduciendo la oferta del alquiler y esto dificulta todavía más el acceso a la vivienda. Si restamos las viviendas vacías y estas viviendas de uso esporádico del total de viviendas censadas, vemos que el número de viviendas que componen el Parque Útil de Canarias es algo menos de 800.000 viviendas. De las 211.000 viviendas canarias vacías, hay que interceder de alguna manera para que esas viviendas sean ocupadas por familias vulnerables. Soledad.